Hoy te vamos a enseñar cómo hallar la derivada de un producto. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! La derivada de una función que está compuesta por el producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Veamos un ejemplo de cómo se aplica esta regla. En este caso, 2x al cubo sería la primera función y 5x al cuadrado la segunda. Siguiendo la regla, para hallar la derivada de f de x, primero vamos a derivar a la primera función, es decir, vamos a derivar 2x al cubo. Multiplicamos 2 por 3 que es igual a 6 y le restamos 1 al exponente. Nos quedaría entonces 6x al cuadrado. por la segunda función sin derivar, es decir, 5x al cuadrado tal cual, más la primera función sin derivar, por... y derivamos la segunda función. Multiplicamos 5 por 2 que es igual a 10 y le restamos 1 al exponente. Nos quedaría entonces 10x a la 1 o simplemente 10x. Nos quedan dos términos. Resolvamos el primer término. 6 por 5 es igual a 30 y x al cuadrado por x al cuadrado es igual a x a la cuarta. Recuerden que si tenemos una multiplicación de potencias de igual base, en este caso la letra x, se escribe la misma base, x, y se suman sus exponentes. 2 más 2 es igual a 4. Ahora colocamos el signo más y resolvemos el segundo término. 2 por 10 es igual a 20 y x al cubo por x es igual a x a la cuarta. Este exponente 4 surge de sumar los exponentes 3 y 1. Por último, sumamos estos dos términos semejantes. 3x a la cuarta más 20x a la cuarta es igual a 50x a la cuarta. Por lo tanto, la derivada de f de x es igual a 50x a la cuarta. Una aclaración muy importante. Nosotros resolvimos este ejercicio de esta manera para poner en práctica la regla de la derivada de un producto. Pero también se podría haber multiplicado directamente estos dos monomios. 2 por 5 es igual a 10 y x al cubo por x al cuadrado es igual a x a la quinta. Y luego encontrar su derivada de la siguiente manera. Multiplicamos 10 por 5 que es igual a 50 y le restamos 1 al exponente. Obviamente llegamos al mismo resultado, 50x a la cuarta. Practiquemos un poco. Calculá la derivada de la siguiente función. Pausa el video, intenta resolver el ejercicio y luego mira la resolución. En este caso, 3x a la cuarta sería la primera función. Y 2x al cubo la segunda. Para hallar la derivada de f de x, primero vamos a derivar a la primera función. Es decir, vamos a derivar 3x a la cuarta. Multiplicamos 3 por 4 que es igual a 12 y le restamos 1 al exponente. Nos quedaría entonces 12x al cubo por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Multiplicamos 2 por 3 que es igual a 6 y le restamos 1 al exponente. Nos quedaría entonces 6x al cuadrado. Resolvamos el primer término. 12 por 2 es igual a 24 y x al cubo por x al cubo es igual a x a la sexta. Colocamos el signo más y resolvemos el segundo término. 3 por 6 es igual a 18 y x a la cuarta por x al cuadrado es igual a x a la sexta. Por último, sumamos estos dos términos semejantes. 24 x a la sexta más 18 x a la sexta que es igual a 42 x a la sexta. Por lo tanto, la derivada de f de x es igual a 42 x a la sexta. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita haciendo clic acá.